y hola qué tal espero y se encuentren de maravilla les traigo la canción de tu refugio de pablo alborán y antes de comenzar con esta bella canción les voy a dejar aquí en el link en el link de que estoy hablando les voy a dejar aquí abajo el link del grupo de whatsapp y en qué consiste este grupo si eres nuevo es para sugerir canciones este compartir partituras compartir técnicas compartir vídeos este todo más bien esté enfocado a los tecladistas que apenas van iniciando y pues la verdad no la pasamos muy bien este también este si tienes alguna canción ahí está la caja de comentarios y puedes sugerir cualquier canción este aquí el método que estoy haciendo es del comentario al más viejo al más nuevo y ahí la llevo ya me voy acercando al más recientitos ten mucha paciencia que tu tutorial estará en pues puede que tarde unos tres días dependiendo de cómo vaya avanzando porque hay canciones que realmente cuando las enseño siempre se pasa que se me olvida cómo va esto como aquello pero ten paciencia que tu tutorial llegará así que pues vamos a comenzar con esta hermosa canción les voy a decir estos acordes que les voy a mencionar ahorita en la introducción son los mismos del verso y en el segundo verso cuando ya entra la batería y se pone instrumental todo no se preocupen son los mismos cuatro acordes ok porque puede ser que se desorienten que digan ay no 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 sé qué sigue o sea no se preocupen en el segundo verso cuando entre la batería y cuando entre todos son los mismos cuatro acordes que les voy a mencionar ahorita excepto en el precoro y en el coro ya son ahí hay otro tipo de variaciones vamos a comenzar con esta serie de acordes que les voy a decir que es si aquí nada más vamos a presionarlos y después nos vamos a pasar a un mi mayor max 7 y ahora nos vamos a pasar a un sol sostenido menor pero le vamos a añadir este la sostenido nada más para que se escuche un poquito más este más presente del acorde ok y vamos a terminar con el acorde maldito que batalla bastante que es sencillísimo ahí está así así lo vamos a tocar tal cual vean lo ven tocamos bajeo en do sostenido y pero en sí en sí así en el acorde completo ese es un si mayor con bajo en dos sostenido pero nosotros vamos a tocar así vaya que si batallé porque la resonancia de la grabación como que te confunde dices achis esto no es y así estuve de varias formas hasta que aquí caí así ok y nos vamos a adornar nos vamos a dar tocando mi re sostenido y regresamos otra vez a hacer esa vuelta que les acabé de enseñar entonces voy a cantarlo tantito para que ustedes se den una idea o sea ustedes no se desesperen se vuelve a repetir una y otra vez ese círculo ok hasta llegar al precoro así que nada más voy a tocar tantito o sea para que se den una idea de cómo va a hacer el acompañamiento entonces empezamos y volvemos a hacer el mismo círculo ok no está muy complicado lo voy a voy a cantar un poquito más ok me voy a saltar soy desobediente cuando quiero no recogeré los besos que deje en tu cuello ok si se dan cuenta es lo mismo se vuelve a repetir otra vez no tiene mucha complicación entonces ya me voy a pasar al precoro que cuando dice aún se congela el tiempo ahí terminamos y entramos al precoro ok en el precoro aquí que si batallé también vamos a iniciar con mi y nosotros vamos a hacer lo que viene siendo los violines ok entonces partiendo de mi de mi mayor nosotros vamos a ir subiendo ok vamos a ir subiendo fíjense bien aquí mantengo el mi quien iba a decir a mi oye hacerlo lento ok eso sería es opcional igual ustedes se pueden quedar en el mi quien iba a decir a mi ok ustedes se pueden quedar en el mi mayor no hay problema pero si ustedes quieren un poquito más de relleno pueden hacer ese adorno ok y ahora ok ahí básicamente es casi el mismo adorno pero vamos a arrancar de fa sostenido mayor y ahora vamos descendiendo ok fa sostenido mayor descendemos ok aquí hacemos así pero es un re sostenido menor pero nada más lo vamos a tocar así ok para que se escuche más más este preciso y terminamos aquí do sostenido menor ok lo vamos a tocar así entonces ahí va otra vez y ahora entramos al coro nararararararararararararararararara que yo te ayudo aguantémonos la vida nararararararararara hemos nacido peleando y sin querer nos gustamos Ok, aquí en el coro Vamos a iniciar con Si mayor Y Vamos a adaptar este pequeño adorno Tocamos Si Y adornamos Y ahora pasamos a Re sostenido menor Nos pasamos ahora a Re sostenido menor Y aquí me gusta este cambio Que pasamos ahora a un mi menor Y Terminamos en fa sostenido mayor Ok, aquí con ayuda del bajeo Tocamos Más Más este Bajo Y lo subimos Aquí Ok, esos son dos tiempos Ok, y ahora Ahí va Ahora lo voy a cantar Que hemos nacido peleando Y aquí hacemos la introducción Otra vez Te amo Ok, básicamente Ahora volvemos al Al verso Dejas que me enfade Como un niño Sabes que me enfade Sabes que no voy a irme Solo Soy feliz contigo Tocamos Y ya me voy a saltar el precoro. Y volvemos a repetir el coro. Es que hemos nacido peleando. Ahora sí nos gustan cuantas cosas. Hacemos la introducción otra vez. Y terminamos en si mayor. Y bueno espero que les haya servido de mucha ayuda. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!